pero ¿sabe que le digo algo? yo he ido envejeciendo con el tiempo y no me he hecho nada, excepto que me saqué el cuello, porque yo genéticamente heredamos de mi papá mi papá tenía el cuello acá acá gordo me molestaba me molestaba mucho, entonces me hizo una cirugía, se hace una cirugía uno aquí con una muy buena cirugía de plástica, mi gran amiga Teresa de la papada me saqué la papada y me saqué la guata por una razón de comodidad, porque yo adelgazaba y tenía guata adelgazaba y tenía ponchera entonces me dijo, esto hay que sacarlo porque es un músculo entonces mi OP no me sacó, no me sacó el estómago pero me sacó todo lo que pudo vuelve a salir esto vuelve a crecer, con los años con los años, pero en el resto no quiero seguir así quiero envejecer como estoy quiero con mis arrugas con mis manchas, porque me he llenado de manchas en la vida voy a cumplir 72 años no puedo tener la cara que tenía cuando tenía 33, no las puedo tener es imposible a lo que yo quiero terminar si a mí me dijeran pati, hazte una cirugía completa en la cara le digo, no no me interesa ni cagando porque le tengo más miedo al quirófano que la cresta yo voy al dentista y ya pienso que me voy a morir yo tengo a mi cuñada que se acaba de egresar se acaba de titular de dentista pero se especializó en estética entonces ella pone vitamina vamos a poner un centro de estética juntita y yo soy como su conejillo de India así que estoy feliz voy a llevar